Y recibimos ahora en los estudios de RPP a la doctora Fabiola León Velarde, presidente del CONCITEC. Y la hemos invitado porque la semana tras próxima habrá una feria que lleva el bello nombre de Perú, Conciencia, Conciencia, separado. En realidad son dos ferias. Esto tendrá lugar en Plaza Norte, en el Distrito Unimeño de Independencia, y más de 100 proyectos científicos presentados por universidades, institutos privados de investigación, se mostrarán ahí de manera gratuita al público que vaya. Cuéntanos sobre esta feria, señora León Velarde. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera es felicitar a nuestros estudiantes del Colegio Antonio Raimondi del Callao, que ganaron el premio latinoamericano muy importante de colegios que participan en la feria, una de las más importantes en Porto Alegre, Brasil. Y ellos fueron los seleccionados para ir a esa feria desde Eureka, justamente la feria escolar que coincide con Perú, Conciencia. Ellos son Luis Ángel Izama, Gracie Malasquez y su profesora Janet López. Vale la pena pues todo este esfuerzo que hacen nuestros colegios para generar vocación científica y la creatividad en los estudiantes. Y eso es lo que hacemos durante toda esta semana nueva. Es la que tenemos la TEC, ¿no? La que ganaron los chicos. Exactamente. Así que... Tenemos que ir a una pausa, señora León Velarde, y luego nos contará sobre qué se mostrará en esa feria. Desde el momento estamos conversando con la doctora Fabiola León Velarde, presidenta de CONCITEC, Consejo de Ciencia y Tecnología en el Perú, Innovación y Tecnología, y nos está contando sobre la feria Conciencia que tendrá lugar el jueves 9, es decir, jueves de la próxima semana. Díganos, por favor, cuáles son los principales proyectos o realizaciones que se mostrarán, que uno podrá conocer si visite esa feria. Sí, la verdad es que tenemos proyectos lindísimos, y invito a todos los radio oyentes y televidentes a que nos visiten del 9 al 12, porque es el momento y el espacio donde podemos realmente tener un contacto mayor de nuestros jóvenes y toda la familia para motivarlos por el maravilloso mundo de la ciencia. Por ejemplo, vamos a tener, en realidad son casi 200 proyectos, sector público, privado, universidades, que nos muestran cosas como, que tienen que ver con desarrollos, por ejemplo, para los discapacitados, nos vamos a mostrar unos sensores, una prótesis de brazos que pretenden generar la sensación de que estás tocando, que el sentido del tacto lo puedes recuperar, ¿no? Tenemos también un casco que lo que se está trabajando con la Universidad Católica es que las frecuencias cerebrales te permitan manejar objetos, por ejemplo, apagar y prender luces, ya empezar a hacer este tipo de funciones. También muestras de lo que pueden ser los cultivos personalizados, como los nanorobots, que hoy en día tú puedes, desde tu celular, saber cómo se siente tu planta, en el sentido de que, es decir, necesita más temperatura, diferentes nutrientes, necesita diferentes condiciones en su ámbito para poder desarrollarse mejor y producir más. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, que un agricultor use estos nanosensores para saber si se necesita regar más o menos en campo cultivo? Bueno, todavía estamos en el mundo de la experimentación y en gran escala todavía eso no es una realidad, pero muy pronto, como muchos de estos temas de la inteligencia del futuro, se están haciendo campos experimentales. No tengo en este momento los costos, pero lo maravilloso con el mundo de la tecnología es que tú empiezas con costos muy importantes porque además debes recuperar tu inversión, pero luego los costos bajan exponencialmente. Lo hemos visto en todas las biotecnologías, en, por supuesto, la genética, la genómica, cómo analizar el genoma del ser humano podía costar en un momento cientos de miles de dólares y hoy tú mandas DNA y te cuesta 10 dólares o menos, analizar tus propias características. Bueno, lo vemos en la tecnología, ¿no? Los celulares antes eran un objeto de lujo, ¿no? Exactamente. Ahora lo compras con facilidad. Ahora, tenía varias preguntas, Fabiola, que tienen que ver primero con la capacidad de patentar un descubrimiento, un avance tecnológico. Tengo entendido que todavía es muy alto el costo que se les pide a los investigadores y, por otro lado, es curioso, el otro día leía un artículo en el que se especificaba que a veces se cree que el Estado no debe aportar o que el Estado no debe ser el principal financiador. Sin embargo, la red, el Internet que manejamos todos nosotros salió de una investigación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Entonces, hay muchas de las avances que parten de investigaciones del propio Estado que se genera una sinergia hacia los investigadores. ¿Cuál es el rol del Estado en este caso? ¿Y cómo hacer con las patentes, por ejemplo? Sí, exactamente, Patricia. En realidad, en todos los ejemplos donde vemos hoy en día desarrollo en ciencia y tecnología, el Estado ha tenido un rol fundamental, por lo menos inicial. Y después vemos también qué va ocurriendo con el tiempo, es que el empresariado empieza a apostar por la ciencia y tecnología porque empieza a darse cuenta que tiene resultados. Entonces, los países empiezan apostando, tenemos los países clarísimos, que hace 50, 60 años estaban como nosotros, los asiáticos, Singapur, Taiwán o Israel, que apuesta tan fuertemente por la tecnología, o Canadá, España o Finlandia, ¿no? Que hoy en día, Finlandia es muy interesante porque ha hecho un plan, las 100 tecnologías que vamos a necesitar para seguir desarrollando. Primero, exactamente, requerimos que el Estado ponga fondos, semillas importantes para generar confianza, para trabajar en conjunto, que es el rol del CONCITEC y del SINACID, que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, articular a los actores, una vez que haya confianza, es la empresa privada la que empieza a apostar. Y hoy en día, tenemos en países como Colombia, Argentina, España, por supuesto, países asiáticos, donde la empresa privada puede llegar hasta el 50%, porque realmente se generan resultados. El tema del patentamiento, también tenemos que trabajar mucho, porque tenemos, somos uno de los países con más baja patentabilidad en la región, pero ya estamos trabajando con Indecopy, con el Instituto de Calidad, porque entendemos que tenemos que nuevamente apoyar primero desde el Estado para después generar las sinergias y los recursos. ¿Ha funcionado en Chile todo este programa de startups? Por supuesto, en Chile... Ellos se han apostado fuerte al tema de Internet. Exactamente, y ese es otro tema que queremos hacer en esta gestión, que es priorizar, porque ¿qué es lo que han hecho países como Chile, Colombia, Brasil? Toman, en base a la demanda y en base a un estudio con los diferentes sectores, donde el Perú puede ser bueno. No sé si algo que podríamos decir es malo para el Perú, entre comillas, pero tenemos tanto, tanto, que nos es difícil priorizar. Biodiversidad, por ejemplo, no ligada a la gastronomía. Minería, donde somos un país minero, pero la tecnología... El mar, pesca, acuicultura, entonces... Pero tenemos que hacerlo. ¿De la pesca qué productos? ¿De nuestra biodiversidad qué productos y para qué forestales? Minería, los nuevos minerales. Por supuesto, una minería sostenible y con la posibilidad de obtener inclusive tierras raras de nuestros relaves. Entonces, una vez que los países se priorizan, empiezan a tener todo este que se llama ecosistema de la investigación y empiezan a trabajar todos juntos en darle valor agregado a los productos. Pero la crisis recurrente de los científicos es que hay la falta de laboratorios. Se dicen que se van afuera porque no hay donde trabajar, no hay laboratorios, por no decir los sueldos, ¿no? Exactamente. Mira, y qué bueno que toques ese tema porque estamos trabajando muy de la mano con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para, en este caso, a veces uno dice una ley y no es lo que falta, pero en este caso sí, Aldo, porque no tenemos un régimen del investigador. Y entonces, al no tener un régimen, el investigador no tiene incentivos y si entra como un profesor a la universidad pública, tiene que empezar como auxiliar y ganar lo que gana un profesor auxiliar, ¿no? Que puede comenzar con 2.000 soles. Entonces, debemos tener un régimen. No es sin duda la réplica de este satélite peruano porque es un instrumento que nos observa a 600 kilómetros de altura dos veces al día y que produce fotos, aunque no vemos muchas fotos y no he podido visitar el centro de operaciones, pero veré esa réplica. ¿Quién ha hecho esa réplica? ¿Cómo se ha podido hacer una réplica sobre un objeto que no se ve? Porque está a 600 kilómetros en el espacio. Entiendo que ha sido una alianza entre el CONI y la UNI y va a ser muy importante porque es un satélite muy importante para el Perú en el sentido que las imágenes que son las imágenes con mayor resolución de Sudamérica, o sea, eso es importante porque ya no tienes que acudir a otros métodos, te permiten vigilar, hacer vigilancias en varios ámbitos como para los desastres naturales, prever, obviamente, lo que tiene que ver con urbanización, con desarrollo agrícola, todo lo que tiene que ver con tus recursos naturales, pesca, en realidad es una herramienta riquísima, el CONIDA al que he visitado está muy abierto a participar con las diferentes instituciones de investigación, ya trabajan... Hemos tenido la gran satisfacción de niños que han ganado el primer puesto en una feria latinoamericana en matemáticas y física, cuéntanos con los malos resultados de PISA cómo ha sido posible ese milagro. Bueno, mira, la verdad es que en matemáticas y las ciencias básicas y por eso también en esta gestión quiero reforzar mucho el tema de las ciencias básicas con concursos y becas, etcétera, siempre tenemos presencia importante en la India, en Estados Unidos, en México, en diferentes ferias, van grupos de escolares que han sido buenos en ferias nacionales y regionales inclusive y ganamos premios. Aquí hay un importante trabajo también de la Academia Nacional de Ciencias con profesores que muy modestos van a las regiones y motivan a los estudiantes para el trabajo en ciencias. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es eso, Fernando, es hablar más, exponer más, por eso Perú con ciencia va a permitirnos van a ser empresas también importantes como Enel mostrando todo lo que la tecnología tiene en electricidad como la Fundación Telefónica todo lo que es la enseñanza digital educación superior y otras empresas que nos van a mostrar lo que hoy ya es una realidad en otros países el manejo de Big Data ¿Un colega suyo insiste en que la ausencia de cultura es patente y propiedad intelectual? La tremenda piratería que hay en Perú no puede haber ciencia con eso. Bueno, eso también se está contrarrestando efectivamente en el Perú tenemos que trabajar más con el ecosistema que mencionabas tú investigadores que no se nos vayan con laboratorios con infraestructura y grupos de investigación que estén trabajando de la mano de otros sectores y eso ya lo estamos construyendo poquito a poco ahora el canon de las universidades que no se utilizaba estamos empezando a utilizarlo en un convenio en Cocitec San Agustín de Arequipa el Cusco ya nos han pedido el Santa el Centro entonces poquito a poco es ir generando estos ecosistemas e ir articulando porque de pronto alguien sale hagamos el Centro de Excelencia y no sé qué sería maravilloso pero primero tenemos que articular muchísimas gracias por esta buena noticia y por tu presencia nos vemos el jueves 9 en la Feria de la Ciencia en Plaza Norte Independencia buenos días a la León Velarde presidenta de Cocitec 9.45 pausa y estamos a la resta final de ampliación de noticias